El escándalo que se está viviendo actualmente en la dinastía Aguilar pica y se extiende luego de que justamente una serie de fotografías circularan a través de las redes sociales y que dejaran en evidencia entonces que Ángela Aguilar se besa con el conocido compositor mexicano llamado René Ibarra. Y es que precisamente ahora se dice que su padre está muy disgustado con esta situación y por esa misma razón tomó acciones para que no dejen sola a su hija en ningún momento. Dice incluso pues que contrató a unas personas para que se encarguen de cuidar a su hija después de toda esta situación y aunque Ángela Aguilar ya había dado señales de que ya quiere tener novio y quiere tener una relación en su vida, su padre es realmente muy protector con ella y muy celoso y solamente quiere que ella se enfoque en su carrera artística y no pierda el tiempo con el amor en este momento. Ahora entonces más que nunca Pepe Aguilar anda detrás de los pasos de su hija y donde quiera que ella se presente pues siempre tiene el ojo de su padre vigilándola a través de otras personas. Incluso pues se dice que él está evitando que le llegue con una sorpresita tipo domingo 7 y por esa misma razón tiene tantas alertas alrededor de su hija. Y aunque pese a tanta vigilancia que ella puede tener en la actualidad se dice que Ángela Aguilar se las ha ingeniado a su manera para poder vivir el amor pues ahora precisamente con todo este escándalo que se ha estado generando al revelarse estas fotografías a través de las redes sociales. Son fotografías que recuerden ustedes les hablamos en un video anterior donde se puede ver a Ángela Aguilar supuestamente besando a este compositor pues gente cercana a la familia estuvieron confirmando entonces que Don Pepe Aguilar pues simplemente estaba muy disgustado y estuvo regañando fuertemente a su hija. Pero además de eso también estuvo encargándose de desterrar a este compositor de su familia y dicen entonces que también lo habría amedrentado con acabarlo si se le ocurría entonces volverse a presentar frente a ellos. Va con todo Pepe Aguilar incluso pues también recuerden ustedes que este compositor había dicho que no saldría con ninguna de sus hijas porque él era su patrón y sabía lo que era para él esta situación. Pero ahora entonces con todo esto Ángela Aguilar va a estar vigilada las 24 horas del día los 7 días de la semana y Pepe Aguilar ya contrató entonces algunas personas para que no se le separen nunca ni siquiera cuando ella tenga que ir al baño la van a dejar sola. Y tienen una orden entonces expresa de que tienen que estarse reportando con él cada hora contándole qué está haciendo su hija, dónde está, con quién se ve y si no lo hacen pues simplemente serán despedidos. Lo cierto del caso es que esta polémica puede pasarle una fuerte factura a Ángela Aguilar porque también se dice entonces que este compositor tiene una relación estable que incluso se habla de que se iba a casar y pues Ángela Aguilar vendría siendo allí la que está saliendo pues de sobra en esta relación. Pero bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejar sus comentarios ya saben que le pueden dar like a este video y compartirlo para que más personas se sumen a nuestra comunidad y que también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook como Famous Close Up.